¡Adiós! ¡Vénganse para acá! ¿Ustedes creen en la brujería como tal? ¡No! Fíjense que los señores de calibre 50 estaban diciendo que le estaban echando brujería. Y le denle más duro... ¿Qué? Una palabra ahí, perro, perro. Que no me hace nada. Y vean nada más cómo se estuvo manifestando él de esta brujería. Dice que le hicieron. Ya aclamada sección. Ya aclamada sección. Hoy presentamos... ¡Los medusas asesinan! ¡Ay! ¡Ay! No sé si sea medusa quemador o no sé, pero... ¡Au! ¡Cómo me arde! ¡Muestra ya! Le echó la culpa a la brujería, pero no resulta que vamos a ver qué fue lo que pasó realmente. ¡Ale, por favor! Si sea que me esté haciendo brujería, díganle a su brujo que le eche más duro. ¡Qué piquetito de medusas no me van a echar a perder el lunes! ¡Que le echen con todo! ¡Con todo! ¡Con todo! ¡Porque no puede! ¿Qué? ¡Qué agua mala! ¡Exactamente! ¡Algún bicho! ¡Bueno! ¡Es agua mala! ¡Estuvo en el mar y le picó! ¡No sé por qué le echa la culpa a la brujería! ¡Pero tendrá muchos enemigos! ¡A lo mejor! Probablemente, pero es como que la medusa haya dicho ¡Ay, vamos a hacerle daño porque me mataron por la brujería! ¡Obviamente no! Edel, ¿sabes con qué se quita esa irritación? Luego, luego así, con pipí. ¿Con qué? ¡Con pipí! ¡Te lo juro! ¡Dicen que con una medalla así se baja la irritación! ¡Ay! ¡Así se te quitó la irritación que traías en la frente! ¿La ves pasada en el baño? ¿Con razón lo veían en el baño? Oye, pero será broma o no, pero es lo que dicen. ¿Dicen que con la pipí? ¡Ay, no! ¡A la orden, ya saben! ¡Ay, no! ¡Sí, déjatelo! ¡Líbrenme de eso! ¡Compañeros! ¡Se cambia!